Ah, sí, claro. Oye, porque él estaba haciendo muchos videos que lo estaban subiendo. ¿Algo remix? Él está pensando en hacerle el remix a por el asterisco. Ah, ok. Me está diciendo también para hacerle el video, para ir para Perú, para poder conocerlo, porque como pasó lo de la pandemia, pues, a mí no lo había conocido, yo lo había visto por las redes. O sea, que si piensas, como, ¿quién han pensado? ¿Alguien fuerte en la voz? ¿Alguien un poco más pegado? ¿Alguien quizás de la bien escuela? Él me había dicho que quería montar a Darell, a Farruko, que hay que hablar con los muchachos, a ver si se activan para la vuelta, pero aún no me ha dicho, no me ha dicho qué es lo que van a hacer. Yo diría que eso sería una bomba. Sería un par de, porque el tema está bien duro, el tema se metió. Y feo. Se pegó, feo, feo. Y gracias a Dios, ahora en Perú me conocen también, gracias a eso.